Más de tiempo que estaba lleno Más de tiempo que estaba lleno Más de tiempo que estaba lleno Y ahora no me mandé Más puestis, del nuevo mundo ahora Ahí nos dejamos bailando Y ya para mi nuestro poder Más de tiempo que estaba lleno Más de tiempo que fue fu ingreso Más de tiempo que estaba lleno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!